En principio eso es mucho mejor, va dándole repasos, va repasando, repasando y amarrando conforme va creciendo, usted va guiando todo esto, lo va guiando, hace una fotografía. Ya, quería que le pongas muchas amarras para que... Ah, sí, 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 puede estar así en eso. ¿Qué le parece, señor? Está bueno, ¿no? Bueno está, pero el precio también está bueno. No, 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 no se asuste desde un comienzo, no se asuste, capaz que es regalada, ¿no le parece? El negocio está, cuando usted invierta uno y recoja dos, está...